Llegué a escribirte tantas cartas, pero no tenía donde enviarlas Las fui guardando una por una, entre mis cosas olvidadas Llegué a escuchar tantos te quiero, pero ninguno era verdad Sabía que estabas mintiendo, y ahora pides regresar Y me olvidaste en la soledad, mi alma me quería matar Te fui olvidando poquito a poco, al grado de enfrentar la verdad Llegué a ocultarme en mi obscuridad, y el sueño se empezaba a borrar Pero ya todo es tan diferente, tú estás, como yo estaba tiempo atrás Qué raro cambian los papeles, aunque es difícil esperar Tu fuego se apagó en la nieve, y yo comienzo a respirar Y aprendí a no extrañarte más Se iluminaba mi obscuridad Hasta tu sombra te abandonó No pudo soportar la verdad Y comprendí que tú como yo Fuimos la llama del mismo sol Fuimos la llama del mismo sol Y tú quisiste volar de más Ya ves tu vuelo se terminó Hoy en el futuro Es como yo